Refuerza seguridad de Nogales tras nueva balacera. Se ofende a Dolores del Río por acusaciones de Ernesto de Lucas. Reconoce la PGR que el narcotráfico tiene en jaque al Estado. Baja la inversión extranjera en México. Concluye Rusia y retiro de tropas. Romel Pacheco pasa a segunda ronda de clavados. Gloria Trevi y José Manuel Figueroa encabezarán reality de Televisa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Egui TV. Inicio con lo más importante de este viernes 22 de agosto informándole que en Nogales continúa la vigilancia luego del ataque con armas de fuego ocurrido la madrugada de ayer en el negocio denominado Carwatch El Relámpago, donde la policía, este tal investigador, aseguró cuatro granadas de fragmentación, pero los autores del atentado se dieron a la fuga. Y en San Luis Río Colorado la PGR comisó 205 kilos de marihuana, a tres vehículos de modelo reciente y detuvo a tres personas. Y en Sonorita se decomisaron otros 100 kilos de marihuana. A dos días de que inicia el ciclo escolar en Sonora, las instalaciones de la Secretaría de Educación siguen llenas de maestros que aún no tienen plaza. A solo dos días de iniciar con el ciclo escolar, la Secretaría de Educación y Cultura sigue echan nudos con el otorgamiento de las plazas con la nueva alianza para la calidad educativa. Y es que muchos maestros solicitaron cambios y otros se manifiestan porque quedaron fuera del programa. Además, en la Secretaría estaba un grupo de maestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes tenían una plaza interina y con la firme promesa de que serían suyas lo más pronto posible. Pero con la alianza quedaron fuera porque no son egresados de la escuela normal. Fabiola López platicó su situación. Estamos alrededor de 40 maestras pidiendo que se nos regresen nuestras plazas que ya se nos había otorgado. Son plazas interinas, pero se había acordado de que iba a ser para nosotras una vez que nos tituláramos. Ese fue un acuerdo del 2006. Nos enviaron a diferentes partes del Estado. Por su parte, la niña de 12 años, Paulina Morales, defendió el trabajo de su mamá. Ay, les pido a todos, al presidente que por favor les devuelva la plaza a todas las educadoras. Y eso también les afecta a sus hijos. Con imágenes de Carlos Morales, Paraguay TV, Alejandra Grijalva. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. Y hablando del regreso a clases, es salto al gasto que tendrán que hacer los padres de familia en los útiles escolares. Para miles de pequeños hermosillenses es tiempo de volver a clases, pero para sus padres estos son días de gastos, gastos y más gastos. Y es que la educación cuesta más que esfuerzo. Si no, basta con preguntarle a una mamá que además de comprarle a sus hijos uniformes, zapatos y útiles escolares, debe buscar la forma de pagar la cuota voluntaria que le exigen en la escuela y en ocasiones hasta el material de limpieza. Pero, ¿cuánto cuesta hoy estudiar? Siguiendo la lista oficial de útiles de la SEP y buscando los precios más bajos, un paquete escolar de primaria que incluya mochila puede ir de los 250 a los 350 pesos, dependiendo del grado que se curse, mientras que un paquete para secundaria cuesta aproximadamente 380 pesos. En cuestión de preescolar hay variación. Hay de 150, hay de 70, hay de 300, o sea, depende de la cantidad que te piden. Y Profeco dice, no, está prohibido las marcas. En cuanto al uniforme, uno completo, incluyendo zapatos, puede costar entre 300 y 400 pesos. Con imágenes de Carlos Morales, Gabriela Medina, EWITV. Y en más del tema educativo, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, reveló que el 45% de profesionistas egresados de las universidades del país realiza una actividad distinta para la que estudió, lo que calificó de trágico. Y dijo que responsabilidad de cada uno de los 32 consejos estatales de Planes en Educativa decidir si regulan la matrícula en las carreras tradicionales y saturadas en las casas de estudio de sus estados. María Dolores del Río Sánchez en reunión con los madrugadores dijo sentirse ofendida por la acusación de Ernesto de Lucas, quien aseguró que la exalcaldesa viene cargada de recursos públicos para hacer campaña. Como una ofensa, calificó María Dolores del Río Sánchez los comentarios del presidente del Pris Honor, Ernesto Lucas Hopkins, quien aseguró que la exalcaldesa venía cargada de recursos públicos para gastarlos en su precampaña. Yo creo que es muy fácil decir cosas, y yo creo que eso es lo que debemos de cuidar los políticos, no decir cosas que no sean ciertas y que ofendan a las personas. A mí me ofende ese comentario. A diferencia de otros personajes que crean fundaciones o escriben libros para usarlos como trampolín en sus carreras o para promoverse, la exalcaldesa dijo que a su defensa es que ella antes de ser política ya era escritora. Con imágenes de Carlos Morales para EWIT TV, Alejandra Grijalva. El alcalde Ernesto Gandara Camud dio el banderazo de salida para la pavimentación de las calles Gildardo Magaya y Carmen Cerdán, ubicadas en la colonia Palo Verde. Obras que representan una inversión de más de un millón de pesos para sumar 14 en total en esa colonia. Después de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad y al abanderar la delegación mexicana paraolímpica, el presidente Felipe Calderón llamó a los mexicanos a hacer la tarea que a cada quien le corresponde para combatir la delincuencia. Sostuvo que uno de los desafíos más urgentes es poner alto al crimen y a la inseguridad y hacer de México un país de leyes. Mientras que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, ofreció resultados concretos en seguridad en 100 días. En Chihuahua, en la Reunión Nacional de Procuradores, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, reconoció que la delincuencia organizada ha puesto a México en una situación crítica como pocas veces en la historia. Y ahí mismo en Chihuahua, y como si fuera un reto, Joaquín el Chapo Guzmán se deslinda a través de mantas de la matanza del fin de semana pasada en Cril, donde fueron ejecutadas 13 personas en una boda. Dice el Chapo que fue el cártel de Juárez y el de la línea. El comandante de la Segunda Zona Militar, Alfonso Duarte Mújica, confirmó la detención de Rubén Ríos Estrada, alias el PIT, presunto lugar teniente del cártel de Tijuana, cuando se encontraba en el Casino Hipódromo Caliente, propiedad del priista Jorge Janrón. La inversión extranjera directa en México disminuyó un 20% durante el primer trimestre del 2008 respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Economía. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernach, señaló hoy que la combinación de crisis hipotecaria, desempleo e inflación alta ha resultado en uno de los ambientes económicos y políticos más desafiantes para Estados Unidos. Un video tomado por autoridades de aeropuertos de España no mostró la explosión alguna en los motores del avión que estaba despegando en Madrid, mientras que los investigadores intentan determinar la causa del desastre que causó 153 muertos. El director general de aviación civil de España indicó que el avión se estrelló no solo debido a problemas de uno de los motores, sino por diversas averías. El ministro de Defensa rusa, Anatoly Serdiukov, informó que las tropas rusas completaron sin incidente su repliegue del territorio de Georgia a Osetia del Sur. Hola amigas, hoy les diremos que el secreto para preparar un chilorio así de rico está en el corte. Solo necesitan hacer un pequeño cortecito en el empaque de su línea selecta Norson y listo, a calentarse unos cuantos minutos. Norson tiene muchos platillos más y muy ricos, listos para solo calentarse, servir y disfrutar. Carne Norson, algo bueno sobre la mesa. En el saldo de Beijing, el clavadista mexicano Rommel Pacheco pasó a la segunda fase de 10 metros al quedar en la novena posición clasificatoria, mientras que el otro mexicano Germán Sánchez quedó eliminado. Y poco le duró el gusto a la atleta ucraniana Ludmila Blonska, quien fue despojada de la medalla de plata que ganó en el heptatlón tras confirmarse su dopaje. El presidente Felipe Calderón abanderó este viernes a la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Paralímpicos en Beijing a desarrollarse del 5 al 17 de septiembre. Los cantantes Marc Anthony y Alejandro Fernández volvieron a compartir el escenario en el Madison Square Garden de Nueva York con su gira juntos en concierto, provocando prolongadas ovaciones del público que abarrotó la legendaria sala de espectáculos. Gloria Trevi, José Manuel Figueroa, Ernesto D'Alessio, Calimba, Edith Márquez, Ilse, María José y Piwi son los famosos que lideran los equipos de concursantes del programa dominical El Show de los Sueños, Sangre de mi Sangre, que se estrenará el 31 de agosto en Televisa. Esto fue lo más importante de este viernes 22 de agosto. Gracias por su atención, que pase un excelente y reparador fin de semana. Nos vemos el lunes.